Cuando se viaja en otoño o en invierno hay que calcular bien los trayectos y el tiempo que uno le va a dedicar a cada paseo. Eso no nos sucedió. Salimos de Neuquén bastante pasado el mediodía y queríamos hacer noche en Choele Choele. Esto nos trajo el inconveniente que nos quedamos con poca luz para visitar tantos lugares bonitos que nos encontramos en el trayecto. Uno de ellos fue Chelforó. Es un pueblito muy chiquitito pero tiene todo. Tiene la capilla, tiene el centro de salud, la escuela, la estación de tren, el centro de fomento y la delegación policial. Como eso es todo lo que vi porque paramos solamente a tomar un cafecito para poder seguir el trayecto, me puse a curiosear, a investigar qué más había en esa localidad. Y acá me encuentro con varias cosas. Un presidente varado, un meteorito, un cementerio antiguo, un barrio de lujo y hasta un puerto. Música Música Desde 1890 hasta 1913, el ramal que va desde Bahía Blanca, hasta Zapala, fue construido en Etapa. Consideremos que este ramal atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Son 741 kilómetros. A este servicio se lo conoce como Estrella del Valle o El Zapalero. Música El 27 de julio de 1899, el presidente Julio Argentino Roca se trasladaba en tren al acto oficial de la inauguración del ramal. El río Limay, debido a intensas lluvias, inunda varias localidades y desborda destruyendo el terraplén del ferrocarril. El tren no logra avanzar y queda varado en Chelforó, obligando al presidente, de esta manera, a oficiar la inauguración en esta estación. Música Sobre el cementerio abandonado, consideremos que ya desde 1879, cuando el presidente Roca encabezó la conquista del desierto, se fueron creando fortines que dieron el puntapié inicial para el asentamiento de pueblos y parajes. Sería interesante saber si el origen del nombre de esta localidad tuvo que ver con este cementerio, porque Chelforó significa esqueleto o se interpreta también como fantasma del hombre muerto. ¿Te suscribiste? ¿Tocaste la campanita? Cuando termine el video, pon el like, comentalo y compartilo. Según cuentan quienes vivían en ese barrio, era un habitual paseo llegar hasta esas piedras y golpearlas para escuchar el sonido metálico que emitían. Eso les daba casi la certeza absoluta que no pertenecían a ese lugar, bautizándolas así con el nombre de Meteorito. En 1883 se crea la Escuadrilla del Río Negro, con los vapores de rueda llamados Río Negro y Río Neuquén. Se traen de Inglaterra y se ensamblan en Carmen de Patagones. Del pequeño puerto de Chelforó quedan rastros en un campo privado, de pilotes y una batea que permitía el amarre de estas embarcaciones. La llegada del tren convierte en menos rentable el transporte de mercadería por el río, y en 1911 se determina el final de esta cuadrilla. En la década del 50 y del 60, GAS del Estado construía barrios con todo lo que era necesario, desde las escuelas hasta las proveedurías, hasta los lugares de recreación para la gente que viviese ahí. En este caso estaba a un kilómetro de lo que es la localidad de Chelforó, hacia el norte, sobre la ruta 22. Vivían alrededor de 200 familias. Este barrio ahora pertenece a una estancia. Está sin ocupantes, se nota el deterioro de las piletas, las canchas de tenis, de fútbol, de talleres, depósitos... Hasta tenía un cine, quinchos y lugares para que la gente pueda celebrar sus eventos familiares. Tuve la suerte de encontrar un Facebook donde toda la gente que vivió en ese lugar aportó su foto familiar, y de los lugares en los que ellos recorrían diariamente. Así que preferí elegir esas porque me parece que lo lindo es cuidar eso, el espíritu de cuando las cosas daban alegría. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.